Tierra de chocolate, país de criaturas, país de moda, estacionamiento del aeropuerto de Los Ángeles, el arroyo James L. Brook, el cómodo sofá. El chiste de sofá, parte 1 de 6. No hay sexo sin anillo. ¡Demonios! Hotel Elfo. No se admiten enanos ni irlandeses. ¿Dónde está Boygon? ¿Qué hay de nosotros, viejo? Consigan su sofá. Ahora veremos cuatro lamentos y un funeral. Funeral de Chip Davis, el personaje más amado de Springfield que nunca vieron. Pobre Chip, tan importante en la vida de todos. Todos lo llamaban el sexto Simpson. No sé por qué, hizo un estupendo trabajo con mi biografía. ¡Chip me ayudó a lidiar con mi peña después que mis padres se murieron jugando paintball! Chip era la vida del sector 6-F en la planta nuclear. Pero, una vez me confesó a mí, que tenía algunas cosas que lamentar. Chip lamentaba no haber escalado el monte Springfield por el lado sur. Lamentaba que su marca de salto largo en secundaria había sido ayudada por el viento. Con frecuencia hablaba de eso. Y jamás pasó del hoyo 17 en el minigolf. Oremos. Todos lamentan algo. Yo no. Tú, tu matrimonio es un pez muerto, flotando en un tanque de cerveza rancia. Tu bebita es una pobre adicta al chupón. Y tu hijo está fuera de control. De rodillas. ¡Ah, mis rodillas! ¡Cuarenta años de terapia perdidos! Es un pequeño demonio. Porque los demonios se portan mal. Está trastornado desde el momento en que el ADN de Homero llegó a tu vientre. Yo no lamento eso. Fue un embarazo perfecto. No fumaba, no bebía, bajé kilo y medio. Y cada noche antes de dormir Homero me ponía algo de música. ¿Barb pudo ser afectado prenatalmente por la música de Kiss? ¡Vaya, este es el deseo de embarazo más raro del mundo! Por alguna razón me relaja. Ahora haces eso que hace Gene Simmons. ¿Qué? ¿Quedarme más de cuarenta años? Lamento, ¿sí? Este conductor de noticias los ha tenido. Cubrir una ciudad de gente retrasada que me odia. Soy Ken Brockman. En vivo desde el desfile del Durazno de Springfield. Señor, ¿quiere darnos ocho segundos de su sabiduría? Es poco conocido que Durazno puede contagiar sus piojos. Ella es mi hija Durazno. Tendremos más lamentos a las once de la noche después de una botella de escocés. ¿Usted tiene lamentos, señor? ¿Puedo ver a la chica del clima desde un costado? Yo tomé la peor decisión financiera de todos los tiempos. Ay, no puedo ni pensarlo. No pensaré en eso. No quiero pensar en eso. Ay, estoy pensando en eso. Bolas para jugar bolos. Es la bola para bolos más linda que he visto. Hola, casa de bolsa. Quiero vender todas mis acciones de Apple para comprar una bola de boliche. Ya me oyeron. La tecnología es pasajera. Las bolas pesadas y azules son el futuro. Ahora enviamos un mensaje en nuestras tabletas y celulares Apple. Ay, me costaste una parte de todo eso. Ay, no llores. Si te hace sentir peor, yo compré las acciones que vendiste. Apuesto que un rico como usted no tiene nada que lamentar. Una cosa, la chica que se alejó, ella rompió mi primer corazón. Así que, ¿hay alguien entre nosotros sin lamentos? No lamento nada. ¿En serio, mamá? No te había visto. Yo soy el padre Codicia. Denme sus limosnas. Milhouse, ¿eres la mitad inferior de esa travesura? Dios mío. Mis pantalones, como el señor, trabajan en forma misteriosa. Regresa a esas vestiduras. Hablando de ganancias en inversiones, mis acciones en Apple subieron 3.500%. Ay, escucho mal a propósito. Diezmo negado, diezmo negado. Debo buscar la forma de culparme por esto. Eh, bueno, aquí dice que debo darte apoyo lumbar. Entonces iré a un bar. ¿Lumbar? Significa espalda baja. ¿Cuántas veces cometerás ese error? Solo pon el disco de Kiss. ¿Qué canción? Algo de Love Gun. Oye, libro, ¿esperabas esto? Y ya que estamos en esto, ardan, tontos. Buen fuego. Ahora sí vas a caer, Bart. Ay, ¿por qué? Ah, la bella juventud. Estará bien. Yo me refería a él. Yo tenía esa elasticidad en mi paso cuando conocí a Laila. Laila tenía un pequeño puesto de crepas en el séptimo distrito. Oh, Monty, mirándote, estaría en este desván sin calefacción para siempre. Sí la hay, pero no la enciendas. Al verte ahí en la dulce luz de París entre dos guerras, hay una pregunta que debo hacer. Tengo algo para ti. Eso no. Cagarrónia. Laila, ¿quieres dar el gran paso de prima a esposa? Monty, debes prometerme una cosa. Lo que ella quisiera estaba dispuesto a hacer. Lo que fuera, excepto... Solo pido que dediques cinco minutos del día a pensar en otros. Cuando dices otros, ¿podrían ser lingotes de oro? Buscaré otro esposo tan bueno como tú eres malo. Nadie es tan bueno. Solo me queda mi dibujo. Se veía mejor en mi recuerdo. Eh, pero ¿sabes qué, Smithers? Yo buscaré a Laila y la recuperaré. Solo hablaré con la pandilla. Hemingway. Picasso. Matador Juan Belmonte. Y Stalin. Ese hombre sí podía presionarte. Hola, Kent. Vaya, 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 rechelmado. Todos volvieron para el funeral de Chip. Volaba de Washington a Nueva York. Y claro, tenía escala en Springfield. ¿Cómo están todos en Canal 6? Escucha, aclaremos esto. Solo porque trabajamos en el Canal 6 y tú lo hiciste, no estoy amargado. Um, ¿ese es tu auto? Tal vez. Kent, voy a decirte el error más importante que cometiste en tu vida, después de esta pausa. Así que, Kent, el error que cometiste, ese error fundamental que cambió tu vida, esa falla cósmica que... Solo dímelo y ya. Después de esta pausa. Pudiste ir conmigo, pero amabas al dúo de infoentretenimiento y alababas a celebridades. Ojo sobre Springfield. Y háblanos de tu nueva película. Es fantástica. El estudio nos deja jugar en su caja de arena. Bien, a las escenas. No, no los muestren. Ni siquiera son cinco segundos buenos. Ya no soy conductor de noticias, sino geólogo. Aún veo las rocas del fondo. Kent, encontré mi boleto para salir de esta ciudad. O aún mejor, Springfield. Dos cazanoticias buscando una historia, ¿eh? ¿Qué les parece esta? Mario, el de la otra calle, encontró a una rata en su pasta. ¿Cuándo pasó eso? Cuando ustedes quieran, ¿eh? Rachel, ¿puedo ir? Compartiremos blazers. Solo sígueme. Con Mario, la foto de... Sinatra en la pared. Está firmada por Frank Jr. ¡El marco oculta el Junior! Alguien desechó neumáticos en el bosque. Caracoles en mis tres años de noticias blandas. Jamás vi esto. Son neumáticos de mi malogrado automóvil, Krusty. Estalla si el conductor sujeta el volante con fuerza. ¡Guau, qué noticia! ¡No se lo digan a nadie! Como el payaso de las 4 pm, tengo el control completo de las noticias del Canal 6. Las noticias locales son un chiste. Mejor me iré al cable. ¿Noticias por cable? ¡Bah! La gente solo quiere noticias a las 6 pm con gente blanca entre semana y de color los fines de semana. Eso ya lo veremos. Sí, claro que lo veremos. Sobre eso, las cosas serán vistas por nosotros. ¿Kent, vienes? Él no irá. Este puerquito teme dejar su cómodo abrevadero de conductor de noticias. ¿Quieres decirlo con más elegancia? Lo siento. Él no va a ir. Lo lamentarás, Kent, cuando tenga mi propio programa y tú estés varado aquí rastreando el trineo de Santa. ¡Oh, está sobre Groenlandia! ¡Descuida, puerquito! ¡Hiciste la elección correcta! ¡Eso se consumirá en una hora o dos! ¿Qué es el capítulo para más raro, no, gente? ¡Escuche, Burns! Tengo datos sobre su chica. Sigue viva. Y parece que ya superó su enojo con usted. ¿Laila está viva? Sí, bueno, está viva. Pero... es monja. ¿Casada con Jesús, sí? ¿Él la golpea? ¿Jesús? No, él es una gran persona, pero su pingüinita no es católica. Es monja budista. Pasó su vida expresando su sexualidad con un jardín zen. Esas rocas pudieron ser yo. Ahora, ya que eres tan bueno para buscar cosas, busca la salida. Falta el pequeño detalle de mi tarifa. Estás volviendo fastidioso. ¿Quién movió mi escritorio? Avenida de las Américas. Bueno, aquí estoy. Noticias por cable. Noticias de último momento. Los dinosaurios murieron por exceso de impuestos. Fox lo inició. CNN, intercambiamos noticias por comida. Fox, las noticias que ve su abuelo. Noticias, Fox. ¿Así quiero volver a las grandes ligas? ¿Cómo le irá el periodismo impreso? Señor, vende el New York Times. Señor, somos el New York Times. Y ahí voy yo. ¿Por qué haces esto, Bart? 50% para llamar la atención y 50% para dejar caer cosas. ¡Visitará a mi abuelita en el cielo! Para trabajar aquí, lo único que usted tiene que hacer es operar este dispositivo. Cuando un republicano está en problemas... En ese momento no sabía que fuera ilegal el sexo con una vaca en la escalera del Capitolio. Simplemente se hace esto. Ahora inténtelo. Lo siento, pero descubrí que tengo escrúpulos. Volveré a mi dulce pueblito donde puedo decidir las noticias. ¡Como un dios! Tuvimos buenos tiempos. Hace cumpleaños le hizo Homero. ...el acelerador cuando mi pie se quedó dormido. Así que voy a hacer que te ilustren. Próxima apertura de tienda Apple. Es una paradora prueba de bolas, señor. ¿Quiere que le pregunte a Siri por algún hospital cercano? Lo siento. No hay ningún hospital cerca de usted. Eliminando información de contacto. No, no, no te pedí eso, Siri. Yo... Eliminación confirmada. Está bien, Bart. Tranquilo. Calmado. No vas a morir aquí arriba. Reunión familiar de El Tejano Rigo. Posada del Pico. Oh, Monty. Es fantástico que me encontraras después de tantos años. Yo me guardé para ti. Bueno, entonces... Debo desvestirme. Amas de llaves, envíen por favor un biombo chino y uno de los mejores profilácticos vulcanizados de Firestone. Ahora vuelvo. Smithers, ¿cuál tomo primero? ¿El cuerno de rinoceronte o la lengua de tigre? Tengo mis dudas sobre ambos. Bah, entonces lo haré a la antigüita con mi bomba. Me estoy empolvando la nariz, cariño. Smithers, corre a la ferretería y trae un tornillo Phillips de cinco octavos. Se le acabó la noche despacio, señor Vance. Aquí estoy, muriendo lentamente a las cinco, a las seis y a las once. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Niño en peligro con paisaje increíble. Si muere ese niño será mi salvación. ¡Un camarógrafo! La película Up cobró vida horriblemente aquí. Un niño de la localidad se aferra a la vida en una historia que prueba mi relevancia. ¡Uy, caramba! ¡Oh! ¿Es Bart? ¡Reza por un milagro, niño! ¡Dios te huirá mejor arriba! Señor, ayúdeme a aterrizar con seguridad. Voy a transformar esta canasta en un robot asesino volador que controle con mi mente. Amén. Eso no es rezar. Mi Dios dice que sí. Oh, cariño, veo que estás helada por la estera. ¿Muerta? Oh, Laila. Aún al final, esperé demasiado. ¿Y si le doy el aliento de vida? Oh, no. Creo que un lamento lleva a otro lamento. ¿Sabes, señor? Tal vez le traiga paz cumplir lo único que Laila le pidió que hiciera. Comedor comunitario. Aquí viene, buen hombre. Un poco de caldo curará su enfermedad mental. Señor, son cinco minutos. Deje de pensar ya en otros. ¿Sabes qué? Creo que lo haré otros cinco. Me siento orgullosa de ti. No comeré eso. Jefe, ¿qué hace para salvar a nuestro hijo? Bueno, envié francotiradores a la azotea para dispararle a los globos uno por uno, pero la verdad no son muy buenos. Jefe, volvió a pasar. Ah, vamos, chicos, dispérsense. ¡Un metro! Todo es mi culpa. No debí escuchar esos discos de Kiss cuando estaba embarazada. Marsh, con todo respeto, eso es ridículo. Mi Sara escuchaba a Mozart y los discursos de Churchill cuando estaba embarazada de Rafa. Y él ni siquiera puede abrir el refrigerador. Empuja siempre, siempre empuja. ¿En serio? Ah, sí, ese niño es un desa... Oye, solo yo puedo criticarlo, Lou. Le aterra el retrete. Cree que es su hermano. ¿Podemos pensar en mi hijo que está allá arriba? Oh, creo que tengo una idea algo larga. Es decir, hay que dispararle desde una distancia muy larga. Sí, verán, si disparamos un peso exacto de cinco kilos, seiscientos sesenta gramos a la canasta, eso haría descender al niño suavemente hasta la superficie. Por desgracia, nuestras bolas de cañón fueron fundidas para hacer una estatua de Joe Paterno, que cambiamos para que se pareciera a Eugene Levy. Creo que tengo lo que tal vez todos están buscando. Hoy me alegra haber vendido esas acciones. Eh, Mapple cerró veinte puntos arriba. Ay, ¿por qué todos lo saben? Porque sus estupendos productos llevan tus registros. Y cualquier cosa que se te ocurra. Ese niño no morirá durante mi guardia. Que termina ahora, afortunadamente. Vaya, pero qué tal puntería para el que le dé impresis en la canasta y justo cuando el peso lo ayude a bajar, yo pensé que iban a golpear a los globos. Homero, sube más rápido que las acciones de Apple. Mi hijo está a salvo. Bart, Bart, Bart. Gané la Feria de Ciencias. Ya podré ir a Chicago. Bart, Bart, Bart. Ay, Bart, Bart, Bart. ¿Sabes qué pienso de los lamentos? En tanto una familia esté unida, cada decisión que tomen será la correcta. Y estamos unidos. ¿Quieren dejar eso? El niño ya se bajó. Lo siento, jefe. Trataba de bajarlo. Y ahí lo tienen. Una familia reunida. Y una nación que da gracias por un buen reportaje. Volvemos contigo, Rachel. Buen trabajo, Kent. Podríamos tener una vacante para ti en MSNBC entre nuestro bloque de documentales para presos y las dos horas en que se maquilla Joe Scarborough los lunes. No, gracias, Rachel. Estoy feliz aquí. Sin lamentos. Bueno, amigos, el capítulo del día de hoy está acá. No se olviden dejar su like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones a pesar de que fue un capítulo raro. Pero muy raro. La verdad es que no muy poco llamativo, digamos. Igual se merece un like. Espero de que se suscriban también y activen la campanita de notificaciones. Así es que, chau chau.